¡Mierda! ¡Cállate este con arma! Ven, tira, 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 tira Juan Pablo Porras Rosas, ranqueado delincuente en su afán de ocultar parte del dinero que minutos antes había robado no tuvo mejor idea que esconderlo entre sus nalgas Sí, tal como lo oye, entre sus nalgas La policía lo encontró junto a su cómplice, escondidos en su guarida Ellos habían asaltado una farmacia en el distrito de Guadalupe, en La Libertad y luego hicieron lo mismo en una ferretería, donde se llevaron dinero en efectivo y mercadería La policía los capturó dentro de la casa, donde también hallaron un arma de fuego y la mercadería robada Juan Pablo Porras en su desesperación no encontró mejor lugar para esconder el dinero que ahí, donde no le cae el sol